El Honorable Ayuntamiento Municipal Constitucional Eduardo Neri realizó la entrega masiva de apoyos y proyectos productivos en manos del alcalde Pablo Higuera Fuentes. Consiste en darles desgranadoras, molino de nixtamal, una planta purificadora de agua, un semental. Dimos también despensas a las comunidades, uniformes para los policías auxiliares de los comisarios municipales. A los comisarios municipales también les dimos un uniforme. Se entregó dinero en efectivo a mujeres que tienen algunos proyectos que están impulsándolos, como son las estilistas, carpinteros, herreros, plomeros. Entregamos también maíz a gente que se dedica a hacer tortillas. Beneficiamos a 70 mujeres que se dedican a vender tortillas. Así también a un productor de mezcala, pues les dimos un molino forrajero. Más de 2.000 personas resultaron beneficiadas, gracias al valioso apoyo del gobernador del estado de Guerrero, licenciado Héctor Astudillo Flores. Y bueno, yo quiero comentarles que esta derrama económica llegó a los 2 millones de pesos, que junto con una concurrencia que hicimos con el gobierno del estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, y por indicación del señor gobernador se hizo esta concurrencia y eso nos permitió llegar a este monto. Desde el inicio de esta administración se trabaja de manera responsable y honesta para responder a las necesidades de los habitantes de este municipio, compromiso hecho desde el primer día como presidente, Pablo Higuera Fuentes. También comentarles que les dimos aparatos de sonido a los comisarios para que lleven a cabo sus reuniones, que esto viene a complementar lo que hemos hecho anteriormente, la rehabilitación, el equipamiento de todas las comisarías. Las comisarías hoy cuentan con su computadora, sus escritorios, sus impresoras, sus sillas para hacer asambleas. Hoy están trabajando dignamente nuestros comisarios y nuestras delegadas. Los programas sociales otorgados son con la finalidad de mejorar las condiciones de vida de la población que realmente lo requieren, no solo para dar cumplimiento a un compromiso de campaña, sino como un acto de justicia y solidaridad del gobierno municipal con los más necesitados. Estoy bien agradecido porque nos ha apoyado con este proyecto y ha apoyado a nuestra comunidad. O sea, inclusive uno está haciendo una aula para la primaria. Y le agradezco mucho y ojalá y nos siga ayudando así como va desde ahorita en adelante mientras esté en su periodo. Pues que le doy las gracias, porque sí, en verdad, él está viendo lo que le hacía falta a Zompango, que la entrega de maíz, que de todos los apoyos que él está dando. Y pues yo veo que es lo bonito, que él se está preocupando por nuestro pueblo. De antemano quiero darle las gracias al presidente municipal y todo su cabildo, porque ha sido uno de los presidentes que se ha preocupado verdaderamente por la gente. Así lo ven, no lo veo yo, lo ve mucha gente. Lo ve mucha gente y creemos que debemos de estar agradecidos también con ellos, como nuestros representantes.